Buenas tardes, soy el doctor Restituyo, presidente del APSE y la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud Incorporada en New York. Hoy es sábado, marzo 23 del año 2024, con nuestra invitada, la licenciada Celeste Amaro, de origen venezolana, que estudió también en Venezuela, en muchos países, y le agradecemos porque ya ha participado varias veces con nosotros, y acepta colaborar. El tema hoy es con el agotamiento laboral, que tiene implicaciones en muchas áreas, en el área de trabajo, y también con nuestra vida cotidiana, y ese enfoque que ella va a hacer en base a su experiencia que tiene, a comprender este síndrome, sus efectos, y además para hacer un diagnóstico a tiempo, y prevenirlo, y evitar más complicaciones. El APSE es una institución que surgió hace treinta y cinco años, para lo que entran por primera vez, en la ciudad de New York, en el Hospital Bronx Lébano, ha estado en varios hospitales, pero más bien el Hospital Bronx Lébano fue su origen, con el doctor Eliezer Guzmán, el doctor Bautista, el doctor Williams, luego un grupo de jóvenes que nos apoyan, como Carmen, el doctor Cristian de León. Pero usted vea, si ya tiene cuatro años, solo estamos cumpliendo, ojalá Carmen nos ayuden a hacer alguna camiseta de recordatorio, para donarla o regalarla, como hicimos en Filadelfia hace un par de años, pero ahora son cuatro años, y nos ayudan muchos profesionales. Este grupo que ustedes ven aquí, que por asuntos de tiempo no me detengo a mencionarlo todos, son profesionales y coordinadores, profesores, que invitan profesionales también a dictar conferencias, en el área de neurocirugía, como el doctor Ruiz, en el área de medicina familiar, como la doctora Hermosén, y la doctora de Cántara, del hospital Ramón de Lara, el hospital militar, y todo el área de Santiago. Eso ha permitido, por ejemplo, con los invitados de Santiago, que podamos conocer cómo está la medicina, cómo está avanzando la dedicación, las investigaciones, y los conocimientos de la medicina en el área de Santiago. Y déjeme decirle que lo que pasa en Santiago, muchos de los profesionales que viven en la capital, en Santo Domingo, no lo conocen, y lo han conocido a través de esta plataforma, en Servicios de Salud. TV hace tu voz, es un canal que está en YouTube, estamos transmitiendo ahora en vivo, y que lo pueden ver cualquier persona desde el mundo, o se graba también, le pedimos permiso a nuestros invitados, porque lo publicamos, y sepan que su nombre va a aparecer ahí cuando alguien escribe el nombre suyo. Ya tenemos 2.960 suscriptores, o sea, que estamos ya llegando casi a los 3.000, monetizado ya el canal, que le agradecemos a todos ustedes por el apoyo. Si por casualidad alguno de ustedes no se ha suscrito a este canal, le invitamos a que lo haga porque nos permite seguir avanzando y seguir también, nos estimula a seguir trabajando para hacer esta, esta, este servicio de ofrecer conferencias y actualización. Pueden ser miembros de esta institución, todo el que tenga un título del área de la salud, desde médico, odontólogo, psicólogo, laboratorista. Hoy nuestra invitada no hay conflicto de intereses, ella tiene su práctica privada, está en Estados Unidos actualmente, en el área de Atlanta, pero también ella es invitada y no hay conflicto de ninguna institución, pero puede mencionar también su práctica y su servicio. La ayuda, siempre mencionamos, ayuda con esta clase de certificaciones cortas para los médicos, para las enfermeras y otras áreas que incursionan, otras profesiones que están incursionando en esta área como una manera de obtener empleo rápido en el área como asistente dental, asistente de terapia física, electrocardiograma. Con seis, a pesar de que la agencia con la que trabajamos tiene alrededor de 19 certificaciones, nosotros solamente estamos autorizados a ofrecer seis diferentes certificaciones, que es lo que le piden la mayoría de las clínicas, de los hospitales y oficinas privadas de New York, New York, si esta área por aquí. Así que lo invitamos, el que quiera conocer más o si está tomando la decisión de emigrar a Estados Unidos, pues esa es una oportunidad para poder incursionar en lo que aprueba sus exámenes para la licencia. Ya estamos a una semana para nuestro evento de Redding, nuestro congreso médico número 21 de Filadelfia, pues en este caso se va a celebrar en Redding, Redding es el segundo que hacemos, está dedicado a lo que es la integración de la salud mental en la atención primaria, está dedicado también al doctor Mauro Canario y otros profesionales que van a ser reconocidos, felicitamos a la doctora Carmen Rodríguez, que también es fundadora de ese congreso allá en Redding, y ella va a ser reconocida en este gran evento, nos sentimos muy contentos, miembro del consejo directivo, y ha trabajado en ese evento, el de Filadelfia, en el de New York, ya por varios años, ocho, diez años en total, y es un merecido reconocimiento por su trabajo y su trabajo. Así que están invitados, ya hay un grupo que está confirmado, tenemos una reputación pequeña disponible desde el Alto Manhattan, va a salir el sábado a las siete de la mañana, se pueden comunicar con con Elba Rosa para más informaciones. Ya esto es alguno de los panelistas que ya está publicado en la página, que no me voy a detener por asunto de tiempo, y usted lo puede leer en la página, revisarlo, entre ellos el senador John Ferteman va a estar también con nosotros, editando una conferencia sobre el estigma en la salud mental, recordemos que él ganó como congresista, senador, y sufrió un estrope, tuvo problemas de de para el habla, y fue discriminado, y tuvo que hacer mucho esfuerzo para poder ganar las elecciones, y hoy ya es un ejemplo de ese trabajo, de lo que es vencer el estigma de la salud mental. Parte de los profesionales y oficiales electos que van a estar también en Reading, ahí para que los conozcan. Y finalmente, quiero decirle que en New York, el que no puede ir a Reading, ya en mayo cuatro y cinco vamos a tener este congreso médico que está dedicado a lo que es el efecto del cambio climático en la salud. Así que están invitados sábado cuatro y cinco al Hospital Montefiore. Doy paso a la doctora Carmen Rodríguez para introducir nuestra invitada en el día de hoy. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Lo restituyo. Y muchas gracias también a los asistentes y especialmente a la invitada que es la licenciada Mara. Y hoy ella viene con un tema diferente, pero relacionado siempre a lo que ella es experta, no solamente por estudios, sino también por los años que que viene realizando su labor. Me gustaría decirle que el tema de hoy es precisamente muy relacionado en el área de la salud, el agotamiento laboral o el síndrome de burnout. Vamos a hablar sobre sus efectos, sobre todo en la salud mental del profesional de la salud. Hoy este síndrome representa un desafío significativo para todos nosotros, especialmente aquellos que hemos, nos tocó trabajar en el área, en el campo de trabajo, sobre todo en la época de COVID que fueron tres años, tres largos años. La licenciada Maro, me gustaría mencionar de ella que es licenciada en ciencias ferenciales de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Pausé también una maestría en comportamiento organizacional de la Universidad Central de Venezuela. Además de licenciatura en psicología de la Universidad Latina de Panamá, buscado en terapia de aceptación y compromiso. es coach ontológico y coach empresarial a través de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Posee más, es máster practición en programación neurolingüística y es certificada en psicoterapia e hipnosis clínica. Además de poseer especialización en bienestar organizacional, mindfulness de Aden Panamá y está haciéndolo actualmente. Muchas gracias licenciada Maro y una vez más agradecida de aprender mucho más de usted. Muchísimas gracias y muchas gracias también por la invitación. Yo estoy muy agradecida también de estar en este espacio porque me encanta compartir con ustedes y como lo has dicho, hoy vamos a tocar un tema que tiene mucho que ver con el sector en el que elaboramos la mayoría de las personas que estamos aquí y que vemos de referencia el canal, ¿no? El área de la salud. Hay un tema en el área de la salud fuerte y eso lo vamos a empezar a ver ahora mismo. Voy a empezar a compartir desde ya pantalla. Si me permiten, voy a voy a compartir. Ahí está saliendo ya, está abriendo ya, ya llegó. Perfecto, entonces ahorita. Maximizar, sí. Vamos a ir esto colocándolo, esto está un poquito lento, pero eh, pero bueno, ya sabemos. Pero es importante que esté seguro, seguro. Sí, así es, ya sabemos cómo es el tema de la tecnología. Ahí está, ya llegó. Sí. Y hay que hablar y aprender cómo nos hemos vuelto de multifacéticos, ¿no? Para poder manejar todas estas cosas. Yo recuerdo que en la época precisamente de COVID, uno de los mayores estrés que yo tenía era el funcionamiento precisamente de lo tecnológico, ¿no? Y eso también nos pasaba bastante. Nos pasó a todos, nos pasó a todos. Nos pasó a todos, exacto. Tuvimos que pasar por este proceso. Y sin duda, cuando estamos enfrentando cambios o estamos en ambientes laborales muy pesados, tenemos que identificar claramente qué hace el burnout, qué es esto del síndrome del quemado. Para estar muy atentos, porque hoy en día estamos muy expuestos a ambientes, la verdad, que nos pueden producir en cualquier momento esto. Yo que he trabajado mucho en el área organizacional a través de muchos años, lo he visto cantidad de veces, ¿ok? Entonces, la charla del día de hoy vamos a conocer un poco acerca de este tema. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de qué es el burnout. Esto se está estudiando desde 1974, ¿ok? Y este señor que he puesto aquí de referencia, Herbert Freudenberg, él es el que descubre esto y denomina que es un estado de fatiga o de frustración que se produce por la dedicación a una causa en general y la forma de vida o la relación que produce el máximo esfuerzo que se va dando en el trabajo. Luego de eso, aparece Malash, que tiene un test buenísimo, y dice en 1986 que es un síndrome de agotamiento emocional que incluye la despersonalización y la baja realización personal, que puede ocurrir en individuos que trabajan, escuchen esto con personas, ¿ok? Si ustedes están interesados a medida que yo voy hablando de hacer alguna acotación o alguna pregunta, la pueden escribir en el chat, ¿ok? Luego, en 1988 aparece Pines y Aronson que también comienzan a profundizar más acerca del tema y definen que es el estado de agotamiento mental, físico y emocional producido por la involucración crónica en el trabajo en situaciones emocionalmente demandantes. En el 2004, Tyson nos dice, perdónenme que se me movió la lámina, nos dice Tyson que entonces es un malestar personal consistente en síntomas tales como cansancio, enfado, irritabilidad, desinterés por el trabajo, problemas de relación y, bueno, y por ahí una cantidad de síntomas que están descritos, pero que básicamente los que les he mencionado son los más evidentes. Que la persona concreta está en un ambiente donde cuando todas las personas que están alrededor, pues, pueden sufrir el impacto de la persona cuando está en este estado de burnout, sobre todo porque una de las características más fuertes que tiene este síndrome es la irritabilidad que tiene la persona. Como que usted llega y le va a hacer una pregunta a alguien y está padeciendo burnout, esta persona ya cuando lo ve, se está rabioso inmediatamente, ¿no? ¿Quiénes pueden padecer el síndrome de burnout? Pues todas las personas expuestas a una sobrecarga de trabajo, sin duda, de manera, por supuesto, que también esto se vuelve crónico y continuo. También se produce principalmente en un marco laboral de profesionales que prestan, por eso les decía al principio, que esto hay que tenerlo muy en cuenta y, de hecho, en ese ambiente, en profesionales que prestan atención de servicios y atención al público. Estos pueden ser, por ejemplo, médicos, enfermeras, profesores, psicólogos, trabajadores sociales, también vendedores, personal que está directamente expuesto a la atención al público, médico, los policías también, y los cuidadores. Este es el grupo en general más fuerte que padece de este síndrome, o que puede padecer de este síndrome. ¿Cuáles son las principales causas? Bueno, las características las vamos a ver, por supuesto, del puesto y el ambiente de trabajo. Los factores personales también influyen y las variables sociodemográficas. Pero hoy en día, por ejemplo, en esta vida tan agitada que se vive hoy en día y mucho más en algunos países, se acentúa más que en otros, usted sale de un ambiente laboral con mucho estrés y sale para su casa y inmediatamente conecta probablemente con problemas que puede tener también en el ambiente familiar. Y no se desconecta en ningún momento de estar adentro de una burbuja de situaciones estresantes, problemáticas, y que lo van desgastando y lo van, digamos, le van haciendo permear los síntomas que tienen el burnout. El burnout es un cansancio. Ahorita voy a hablar un poquito de cuáles son los síntomas para que se puedan identificar claramente. Pero la idea que les quiero dejar aquí es que mientras más agitada esté la vida de nosotros y más sumidos estemos entre problemas o llevar los problemas del trabajo, inclusive a la casa. Hoy en día que estamos hablando que se trabaja vía online, incluso... ...cosas que estábamos haciendo en el ambiente laboral, o tenemos que hay mucho trabajo y hay que seguir trabajando cuando estás en casa. Cuando la persona no tiene una desconexión adecuada del trabajo, va a ser una persona que va a tener probable tendencia a sufrir del burnout. Y estos síntomas del burnout se parecen muchísimo, porque es como... ...con la ansiedad, ¿ok? Y el estrés. Entonces, es como que se va acentuando. Es una parte como más profunda que se va acentuando a partir de eso y pues hoy con facilidad. Yo puedo decir que casi todos somos víctimas en algún momento de la ansiedad o del estrés. Bien. ¿Cuáles son los clóster del síntoma de burnout? Bueno, síntomas, en primer lugar, de alarma en la fase temprana inicial es el aumento del compromiso con el trabajo. Y eso trae un agotamiento. Es como que no te puedes... te vuelves... Ahora lo llamamos workaholic, ¿no? Te vuelves una persona que quieres terminar todo lo del trabajo, tienes una sobreexigencia en relación a los temas laborales. Otro es el compromiso con el trabajo reducido hacia los clientes o hacia los pacientes, hacia los otros en general o hacia el trabajo. Normalmente las personas que tienen burnout no miran la cara de la persona, ¿ok? Que está enfrente. Por ejemplo, si es un médico que está padeciendo de burnout, este médico puede escribir, recetar, puede hacer todo lo que tenga que ver con el paciente, siempre mirando lo que está escribiendo y no haciendo contacto con el paciente. Para los médicos es muy difícil porque los médicos de por sí, ya cuando entran a su ambiente laboral necesitan deshacerse también de una serie de, digamos, de compromiso emocional que requiere su propia profesión. No es fácil para un médico al principio, por supuesto, ni para nadie, pues que se mueran pacientes y que tenga que dar esta noticia a los familiares de modo que el médico per se y las enfermeras en general tienen que sacar una parte emocional importante para poder manejar el ambiente laboral y eso es algo que con el tiempo puede tener consecuencias serias en los indicadores de burnout. Eso y por supuesto que lo que vengo diciendo, también tienes que tener un ambiente bastante tóxico, pero normalmente los ambientes de salud, sobre todo si son ambientes que están en la parte pública, son ambientes muy pesados. Bien, reacciones emocionales son la depresión y la agresividad. Una persona que está todo el tiempo con baja energía, desmotivado, no quiere realmente, como dije, hacer, o sea, sabe que tiene que hacer mucho trabajo, pero en realidad no conecta con eso y la agresividad es el factor clave del burnout. En la reducción tenemos el funcionamiento cognitivo, la motivación, la creatividad y puede afectar el juicio también. Las personas descargan mucha energía cuando están con este síndrome y evidentemente cuando están bajo esa energía son personas que van a tener problemas inclusive de concentración. El aplanamiento en la vida emocional, la vida social y la vida intelectual y las reacciones psicosomáticas pues son la desesperación. Hablando un poquito de lo que es la historia, como les dije, que esto se desarrolló, este término de burnout, fue descrito por primera vez en 1974, como lo puse en la línea de tiempo, por el psicoanalista Herbert Freudenberg. Y él observó en una clínica para toxicomanos en Nueva York, casualmente, él observa cómo la mayoría de los voluntarios que estaban en ese centro tenían una pérdida de energía progresiva hasta llegar al agotamiento que era el burnout, que denominó él como burnout. También él detectó en estas personas síntomas de ansiedad, de depresión y de desmotivación en el trabajo, además de lo que vengo recalcando desde el principio, de la agresividad. Y estas personas tenían este comportamiento hacia los pacientes y al cabo de que él estuvo todo el tiempo trabajando un año completo en esta observación, pues él pudo describir cómo eran entonces estos síntomas. Y su descripción exactamente derivó en que él describiera que el burnout era una sensación de fracaso y una experiencia sumamente agotadora que resulta de una sobrecarga por las exigencias de energía, de recursos personales o de la fuerza inclusive espiritual de energía. Como ciencia médica, esto es interesante, esto no, todavía no ha admitido el burnout, o sea, la palabra, ¿ok? Burnout dentro de su nociología, no está descrita con la palabra burnout. Pero, sin embargo, sí está recogido en el CIE-10, sí, sí lo pueden encontrar, ¿ok? Como, porque inclusive lo hizo la Organización Mundial de la Salud, como trastorno o enfer... A ver, déjenme acordarme porque se me acaba de... He tenido un lapso, ¿ok? Pero está recogido, si mal no recuerdo, como factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud, ¿ok? Y, si no me equivoco, el código es Z73.2. Así lo pueden ubicar en el CIE-10. En el DCM-5 tampoco está descrito como burnout específicamente, ¿ok? Pero sí está asociado a todo el espectro de ansiedad, está dentro del espectro de la ansiedad. Entonces, allí ya esto se puede ver la clasificación y se puede encontrar descrito todo esto y, además de eso, está asociado al trastorno de ansiedad, al trastorno depresivo, al trastorno adaptativo también y a la neurastenia, que es la fatiga crónica. Todo eso tiene que ver con el síndrome de burnout. Un videíto, yo no sé si... No se van a arrepentir de ver una película que se llama El vendedor de sueños. Debe estar en Netflix, o sí, sí está en Netflix, y es una de las películas que mejor describe todo lo que el agotamiento laboral y todo lo que implica el sumergirse en una modalidad de workaholic. Y les he traído un extracto en un videíto que van a ver que está bien descrito. Avísenme si se puede escuchar. ¿No he ido a ver una conferencia? Sí, se oye. ¿Dónde está el auditorio? ¿Y ese lugar? ¿Llegamos? ¿Para que nos vamos a mandar y nos van a acompañar por los ojos? Sí. Me pregunto, ¿quién de ustedes será el hombre más rico del cementerio? ¿Del cementerio? ¿De qué hablas? ¿Qué quieres decir con eso? No se asusten. Estoy seguro que muchos de ustedes vinieron aquí buscando iluminación para sus negocios. ¿Es correcto? Nuevos métodos de liderazgo. Pues tengo una compilación lista para cada uno de ustedes. Están esparcidas a su alrededor. Las lápidas. ¿Pueden comenzar? ¿Pueden comenzar? Yo comienzo, entonces. Un gentil y dócil marido. Al querido papá. Al hermano inolvidable. Miren atentamente por ahí. De seguro van a encontrar el mejor manual de líderes. El sistema aplasta a las empresas que caen en ineficiencia. ¿No es eso? En la insignificancia. Nada de eso. El sistema no aplasta a las empresas. Aplasta a sus líderes. Yo conozco el precio del éxito empresarial. Tal vez como ustedes yo también haya sido un hombre de negocio. Tal vez como muchos de ustedes yo también haya tenido un Ferrari. El jefe tiene un Ferrari. Les digo que tuve mucho cuidado a la hora de seleccionarlos para nuestra conversación. Yo quería a los mejores. Los que tenían más éxito. A los más poderosos. Y aquí están ustedes. Identificar las características de un empresario exitoso no es difícil. ¿Quién de ustedes tiene dolores de cabeza? Por favor, levanten la mano. ¿Dolores musculares? ¿Quién ya despierta exhausto? ¿Quién sufre por problemas que aún no han sucedido? ¿Quién tiene dificultad para convivir con personas lentas? ¿Quién explota por pequeños problemas? Por la cara de susto de ustedes veo que todos son muy exitosos. ¿No son ustedes la élite? ¿De la sociedad? ¿Entonces por qué tienen esa pésima calidad de vida? ¿Dónde está la felicidad que el sistema prometió para quien logra el podio del capitalismo? ¿Por qué tienen esa pésima calidad de vida? El secreto del índice es conquistar aquello que el dinero no puede comprar. Bueno, con ese video creo que queda clarísimo que, y de hecho, no les voy a spoilear mucho, pero la persona que estaba dando la charla en el cementerio había sido un empresario muy, muy, muy exitoso también, ¿ok? Que después terminó como vagabundo, pero que, si quieren saber un poco más, tienen que ver esa película. Una de las películas más extraordinarias que hay, que no solamente lo van a disfrutar para precisamente desconectarse de sus trabajos y que puedan ponerse en su hora recreativa, ¿ok? Que es tan importante para no caer en burnout, sino que además esto es muy reflexiva, o sea, los va a llevar muchísimo hacia la reflexión personal. Muy bien, entonces, el burnout tiene, desde el punto de vista médico, es un síndrome o estrés laboral que se ve más como un proceso, ¿ok? Que un estado, y se han estudiado dentro del desarrollo del burnout estas cuatro fases de la evolución de la enfermedad. La primera es la forma leve, la moderada, la grave, y llega a haber una forma extrema en el que él se encuentra. ¿Cuáles son las consecuencias del síndrome de burnout? Bueno, en los síntomas psicosomáticos vamos a conseguir fatiga crónica, dolores de cabeza constantes, dolores musculares, sobre todo en el cuello y en la espalda, el insomnio, puede pasar la pérdida de peso, úlceras y desórdenes gastrointestinales, dolores en el pecho, palpitaciones, hipertensión, crisis asmática, resfriados frecuentes, aparición de alergias. Y en los síndromes emocionales, de hecho, tiene una característica, ahora que estoy recordando, en la aparición de las alergias, es muy, muy, mucho del burnout, un síntoma de que salen, los ojos, digamos aquí, en las ojeras, ok, en las bolsitas de las ojeras, llega a salir una especie de erupción, que se confunde muchas veces con alergia, y no tiene nada que ver con la alergia, ok, es un síntoma expuesto, pero eso es cuando las personas, por supuesto, están en un grado bastante alto de burnout, y pues la mayoría de las personas van al médico a tratárselo como alergias, y no se le quita, no se le cura, inclusive, da comenzón, esa irritación que sale allí abajo. Bueno, en los estados emocionales, la irritabilidad, la ansiedad generalizada y focalizadísima en el trabajo, la depresión, frustración, aburrimiento, de impasión, desorientación, sentimientos de soledad y de vacío, impotencia, y sentimientos de omnipresencia, que quieres estar todo el tiempo allí. Y una característica bien importante del burnout, es que las personas se ponen cínicas, las personas llegan a maltratar mucho a sus compañeros de trabajo siendo cínicos. Luego tenemos las consecuencias. Casualmente aquí en los síntomas conductuales, lo primero que tengo es el cinismo, la apatía, la hostilidad, la suspicacia, muchísimo sarcasmo, pesimismo, ausentismo laboral, abuso total del café, del tabaco, del alcohol, de fármacos. Las relaciones interpersonales se vuelven distantes, y se vuelven frías, también un llanto inespecífico, dificultad de concentración, como dije al principio, disminución del contacto con el público, puede ser con clientes, con pacientes, incremento de los conflictos con casos muy bruscos en el humor y también el aislamiento. En el diagnóstico va a estar representado por el cansancio emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. Se evalúa a través de eso y uno de los test más famosos que hay para evaluar los síntomas es el inventario de malas, lo que lo he puesto aquí debajo de la torta. Es muy bueno para determinar si las personas están cayendo en Bernal. Bien, herramientas de intervención, brindar información sobre el síndrome de Bernal, sus síntomas y sus consecuencias principales, es decir, que las empresas puedan tomar esa psicoeducación y poder llevarle a la gente el conocimiento para que logren identificar los síntomas a tiempo, vigilar las condiciones del ambiente laboral, fomentando el trabajo en equipo, talleres de liderazgo también, habilidades sociales, desarrollo gerencial, todas estas habilidades blandas van a hacer que las personas pues tengan mejor manejo en el trabajo con sus compañeros y consideraciones también con sus compañeros y con la propia persona. Implementar recursos de inducción y ajuste del puesto y a la organización para el trabajo, personal de nuevo ingreso, que pasa muchas veces adentro de organizaciones, lo que sucede es que las personas no tienen bien definido el puesto o lo que pasó después inclusive de la pandemia, la pandemia afectó muchísimo eso, es que a usted le cayó muchísimo más trabajo del trabajo que antes controlaba. Entonces ya sus, digamos que todo lo que usted tiene que hacer en un contrato inicialmente y deberían revisarlo, o las personas que logren identificar esto van a ver que si están pasando, ojalá que no, pero si lo están pasando, logren buscar sus contratos y vean la descripción del puesto y les aseguro que de las 22 descripciones que normalmente ponen ahí, usted va a estar en la cláusula de y lo inherente al puesto. ¿Ok? Entonces ahí hay que prestar muchísima atención. Bien, establecer parámetros seguros dentro de las funciones de cada colaborador, descripción de puestos, beneficios, responsabilidades. Cuando un colaborador tiene clarísimo qué es lo que corresponde a su puesto, esta persona va a tener muy claro qué tiene que hacer, pero no pasa. En la mayoría de las empresas, como les digo, ponen a las personas a hacer muchísimas cosas que no tienen que ver con el puesto como tal. Y anticiparse a los cambios. Estas pueden ser las herramientas efectivas. En la intervención, se interviene a nivel organizacional, se centra en este caso en tratar de reducir las situaciones generadoras de estrés laboral. Muchas veces cuando nosotros estamos interviniendo a nivel organizacional, que a nivel organizacional no solamente va al CEDE, digamos a una empresa como tal. También muchas veces tiene que ver con la parte de salud. También hay intervenciones organizacionales para esta parte para reducir. Muchas veces cuando en la parte de la organización se están presentando estas situaciones, hay muchos problemas interdepartamentales. Las personas no tienen buena comunicación y comienzan los conflictos, porque evidentemente la gente debe entender que siempre no puede funcionar como isla. Una área depende de la otra muchas veces, y aunque no dependan directamente, todo el conjunto es lo que hace que esa empresa vaya adelante. Entonces, es muy importante tener este tipo de intervenciones adentro de las empresas, inclusive si hubiera mucha más cultura en este sentido, se tendría que intervenir para prevenir, no para ya atacar el mal. Las intervenciones grupales, se ha constatado que el apoyo social amortigua los efectos, los malos efectos de las fuentes de estrés laboral, incrementa la capacidad del individuo para afrontarlo, y en la parte individual se aplican técnicas fisiológicas, técnicas conductuales, y técnicas cognitivas que ayudan al paciente a entonces salir de esto. No es tan fácil salir del burnout, la verdad, así que es mejor no caer en burnout y poder identificar a tiempo cuando tenemos que parar. Algo muy importante para las personas, para que tengan en cuenta, es que siempre que haya exceso de situaciones, como dije al principio, de situaciones estresantes, y nosotros no desconectemos en ningún momento, no tengamos ese momento de desconexión, desconexión de ya va, déjame aterrizar, yo estoy aquí en mi casa, me voy a tomar este té, o me voy a dar un baño, o quiero conectar con una buena película, o quiero conectar con un buen libro, el salir y socializar con los amigos, en este país sobre todo, muchas veces yo escucho, es que aquí no da tiempo, aquí no da tiempo para nada, vamos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, no sé si ustedes han escuchado eso, pero yo lo escucho mucho, y realmente en ese rol, si te dejas envolver, va a llegar un momento, en que te vas a quemar, definitivamente, te vas a quemar, o vas a tener otras, otras, otras consecuencias, porque siempre, que uno esté en un nivel de trabajo, donde no desconecta, evidentemente va a tener problemas, en el núcleo familiar, o pues, en cualquier, en cualquier otro ámbito, pero principalmente, en el familiar, así que, la recomendación es, que se tomen el tiempo, para ustedes, porque el trabajo, no lo es todo, ok, cuando usted ve para atrás, la vida, que ya pasó, y ha sido puro trabajo, y puro no tengo tiempo, y solamente, centrado, en ser resolutivo, para los problemas, es una vida, que ha pasado, sin poder vivir, y conectar, con lo verdaderamente, importante, así que, hay que cuidar muchísimo, también, todo lo que tiene que ver, con la parte espiritual, que no tiene, no lo digo, de manera religiosa, independientemente, de su religión, la parte espiritual, va mucho más allá, cada vez que nosotros, podamos conectar, en el día a día, con esa parte espiritual, vamos a estar cuidando, de nosotros mismos, y me quiero despedir, ya, con, esta frase, de mi querido Freud, que dice, las amenazas, a nuestra autoestima, o la idea, que nos hacemos, de nosotros mismos, causan con frecuencia, mucha más ansiedad, que las amenazas, a nuestra integridad, física, sin duda, una gran frase, para describir, en el estado, en que nos ponemos, cuando, nos empieza a tocar, la ansiedad, la ansiedad, el burnout, los trastornos, que nos llevan, a vivir, con, alguno, de estos síntomas, pues, eso ha sido todo, por la presentación, de Bernardo, voy a dejar de compartir, para abrir paso, a sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, licenciada Celeste Amaro, vamos a pasar, a las preguntas, comentarios, Carmen, si quieren, si alguien ha escrito el chat, o, o quiere abrir, su micrófono, si, por favor, siéntanse libre de, verdad, aprovechar, yo no quería, que terminara, licenciada Celeste, y felicitarla, por, el diseño, de la presentación, que, se contradice, lo que ella dijo, al principio, de que, paso mucho trabajo, con la tecnología, pero, muy bonito diseño, y buena presentación, la felicito, felicito, alguien tiene un comentario, una idea, o una pregunta, Bueno, ya estamos viendo, los comentarios y preguntas, ok, perfecto, bueno, excelente, no sabíamos de ti, precisamente, a veces, si no es de burnout, no pasa de nosotros, por aquí, pero lo controlamos, por lo último, que dijo Sigmund Freud, el problema está en ti, resuélvelo tú, no te lleves de lo de afuera, bueno, este, comenzando, por lo que, ese, ese psicoanalista, en el 1974, Nueva York, trabajando en una, clínica de, de, de desintoxicación, observó en los empleados, en la parte, en la parte, este, laboral, humana, ese, ese agotamiento, esa irritabilidad, ese desinterés, todo eso, signo que ella describió, entonces, toda esa agitación, lo comparó con los resultados buscados, en ese entonces, y eran pésimos, estaban logrando metas, por lo tanto, determinó, que esa, que esa situación que pasan ellos, no reflejan buenos resultados, en las, en las instituciones, evidentemente, no solamente pasa en el sector salud, también pasa en el sector empresarial, fíjense como ahora las empresas, tanto los individuos, como por buscar, este, competencias individuales, dentro de las empresas, como las mismas empresas, buscar también posicionamiento, frente a las otras, también produce, pero también, esa, esa patología, esa situación, la llevamos a la casa, a veces vamos irritable, a veces vamos, que no prestamos atención, todo eso, producto de la carga laboral, que tenemos, para cumplirle, un tiempo determinado, porque esto lograr, realmente un tiempo determinado, y cada día más, se refleja eso, yo pregunto, doctora, para no abundar mucho, bueno, evidentemente, ya sabemos, que esta carga laboral, por tratar de cumplir metas específicas, tanto en la parte, interna como externa, nos llevas ahí, a esa cirugía que usted escribió, a ese desinterés, a esa carga mental, a ese agotamiento, situación, etcétera, este, hoy en día, tenemos una amenaza, que le estamos viendo la cara de nosotros, no tomando cuenta, y es, la tecnología más, la inteligencia artificial, esa parte está sustituyendo, la mano de obra humana, pero de una manera, arrollante, muchos países, se están quedando sin empleados, porque, porque ya los empresarios, porque también los empresarios, pasan por esa situación, están sustituyendo, la mano de obra humana, por la mano, por la tecnología, y la inteligencia artificial, usted va a un banco, hoy en día, y los bancos están vacíos, donde antes había grandes filas, usted va hoy, hoy a un olma, lo va a una tienda, y le encuentra, que ya usted mismo, se compra, y se cobra, y se vende usted mismo, es un carrito, que lo tiene todo, usted pasa su tarjeta, y ya se cobra, y se puede por ahí mismo, o sea, usted, antes, para descargar un camión, de productos, había mano de obra humana, ya viene una sola persona, con una palita, vacía un camión, y se acabó, una sola persona, está haciendo el trabajo, de muchísimo, entonces, eso puede producir también, en una persona, que no tiene función laboral, la misma sintomatología, que produce, cuando tiene una carga laboral, es decir, yo estoy sin trabajo, ya yo tengo, ya yo me gradué, el tiempo me está pasando, no tengo, acción laboral, eso puede producir también, estrés, desinterés, irritamiento, peleas, todo eso, que, como usted se, como usted visualiza el futuro, de esta patología, con relación, a la inteligencia artificial, se va a disminuir, el síndrome, o va a empeorar, o viene una nueva etapa, que aún no sabemos, y la otra es, si se ha medido, porque lo medimos, en los empleados, en los técnicos, pero en los dueños de empresas, por ejemplo, pasan por la situación, también del síndrome de burnout, pasan ellos, porque ellos tienen sus objetivos, tienen sus empresas, tienen su mecanismo de defensa, pero el empleado que está ahí, que si falla, para afuera que va, o no está cumpliendo las metas, tiene otra, tiene otro estrés, es decir, son dos preguntas, la inteligencia artificial, frente a esta situación, y si se ha medido, el burnout, en los dueños de empresas, en los empresarios, versus los empleados, lo escucho en el aire. Gracias, muchas gracias, que bueno, me pusiste a volar la cabeza, con todas las preguntas, y tu comentario, me encantó, te ibas hablando, y muy elocuente, y a mí me va conectando, con una cantidad de cosas increíbles, que es muy bueno, que revisemos aquí, gracias de verdad, por ese comentario, y eso, y las tus preguntas, mira, hay una, digamos, hay algo que yo quisiera, advertir a la gente, ok, en primer lugar, que no tiene que ver, con tus preguntas, pero que, que me lo recordaste, los adolescentes, también, hay burnout, hay mucha quema, a nivel de adolescentes, cuando ellos están estudiando, por las presiones, que hay, tanto sociales, como, con sus temas académicos, y todo, todo el que esté sometido a presiones, tiene, tiene la probabilidad, de estar, de estar allí, ok, y algo, lo que tú estabas hablando, muy importante, que, por eso te digo, una cosa conecta con la otra, todo lo que dijiste, o sea, es que, una de las cosas, que está haciendo la inteligencia artificial, es que nos está haciendo, perder espacios, de sociabilización, ok, nosotros, antes, como bien tú lo estás describiendo, y más nuestros abuelitos, por eso, ni se enfermaban, de nada de eso, antes, ellos decían, que no existía nada de eso, y que ahora, toda esta modernidad, es la que está desarrollando, todo este poco de cosas, y tenían razón, porque antes, ellos iban al mercado, y hacían su fila, y hablaban con la persona que estaba ahí, iban a cobrar su pensión, hacían su fila en el banco, pero era un momento, en el que también, estaban, socializando, y nosotros, estamos perdiendo eso, por lo que tú dices, ya no tenemos conexión, ni siquiera en Walmart, con las cajeras, y la vida tan apurada que llevamos, muchas veces, puede que vayas al público, si hay una cajera ahí, pero no, te vas a donde te cobras tú mismo, porque vas acelerado, y vas más rápido, y en la medida, en la que nosotros, perdamos la interacción, con la, con el contacto, con otras personas, y podamos hablar, descargar, olvidarnos un rato, del trabajo, de la casa, y de todo lo demás, en esa medida, es que nosotros, vamos a prevenir, este tipo, de síndromes, y otra cosa, es que la inteligencia artificial, yo creo que sin duda, mi opinión es, que nosotros, debemos montarnos, en el carrito, de la inteligencia artificial, sin duda, porque lo que yo, de hecho, yo levanto la mano, este año, yo todos los años, hago una, digamos, una nueva especialización, para mantenerme, activa, en el campo, y actualizada, en el campo, que estoy, y este año, escogí precisamente, inteligencia artificial, Albert, porque da miedo, la velocidad, con lo que la inteligencia artificial, está llegando, a todos nuestros espacios, todo tiene que ver, con la inteligencia artificial, pero si nosotros, no tomamos acción, y no nos capacitamos, en ella, y no aprendemos, a utilizarla, a nuestro favor, para que sea un apoyo, y nos ayude, con el tiempo, digamos, porque, sin duda, que a través de ella, también nos podemos ahorrar, mucho de lo que antes teníamos, que ibas a revisar literatura, antes, y la literatura, tenías que acordarte, de los libros, y releer, todas las páginas, de los libros, yo tengo libros, que tengo como biblia, que son mis libros, de consulta, pero ahora tú, a la inteligencia artificial, le subes el archivo, del libro, y la inteligencia artificial, le puedes pedir, con un PRON, exactamente, qué quieres que te busque, qué quieres que haga, que te haga un resumen, que te haga todas esas cosas, y eso, sin duda, te va a ahorrar tiempo, entonces, en vez de preocuparnos, porque la inteligencia artificial, nos abrume, ocupémos, ¿no?, porque esta vida, la estamos viendo, está yendo, hacia el control, cada vez más, de la automatización. Sí, muchas gracias, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta, Carmen? ¿Alguien tiene preguntas, o comentarios? Mientras tanto, ¿puedo hacer otro comentario, mientras tanto, lo que no hay otra pregunta? Adelante, adelante, sí, claro, miren, señores, yo trabajo aquí, salud ocupacional, y frecuentemente, tenemos que hacer evaluaciones, a diferentes industrias, y factorías, bueno, por una ocasión, se nos llamó, a la parte gerencial, de la, de la agencia, donde yo laboro, para evaluar una situación, nueva que se iba a implementar, en esa factoría, una factoría, de procesamiento de frutas, es decir, había un grupo de personas, que entraban, unas lavaban las frutas, otras las pelaban, otras las picaban, otras las pesaban, iba pasado como si fuera, por un carril, hasta que llevaba, se pesaba, se empacaba, y se distribuía, entonces, a los almacenes, para distribuirlos, en los diferentes, stores, diferentes supermercados, eran como un cóctel de fruta, que se hacía, piña, mango, lechosa, todo eso, ¿qué pasa? pues nos llaman, y la reunión consistía, en que iba a entrar, una máquina, donde teníamos que buscarle, cuáles eran los factores, de riesgos, laborales, o accidentales, al personal, que iba a manejar la máquina, bueno, nos dimos cuenta, perdón, Albert, que alguien, parece que el doctor, Cristian, de León, abrió el micrófono, adelante Albert, ajá, ¿qué pasa? nos dimos cuenta, internamente, muy sujetamente, entre nosotros, que lo, pues lo comentamos, aparte, que al implementar esa máquina, en esa factoría, todo el personal de ensamblaje, iba para afuera, la máquina, lo hacía todo, solamente se va a quedar, un personal operándola, parando la máquina, se le va a dar un entrenamiento, y uno, lavando y echándole la fruta, para que entonces, la máquina, hiciera todo el trabajo, yo dije, bueno, señores, la verdad, es que si eso se implementa, en todos los procesamientos, de fruta, solamente en ese sector, pequeñito, son miles de personas, que van para la casa, entonces, ¿qué van a hacer esas personas, por ejemplo, si no tienen, otra, otra, otro dominio, laboral o técnico, que para la calle, que van, entonces, va a ser una carga, de desempleados, repentinamente, porque no hay tiempo, para no prepararse, rápidamente, donde va a producir, un estrés tremendo, dentro de la casa, y una carga laboral, y una, perdón, y una carga asistencial, para el Estado, donde entonces, se va a reflejar, más allá, donde se van a tener, que aumentar los impuestos, para las personas, que están trabajando, para poder cubrir, en estos países así, cubrir, las necesidades, de aquel que está elaborando, es decir, aquellas personas, que están elaborando, pues tienen acceso a cupones, tienen acceso a vivienda, tienen acceso a seguro médico, todo eso, en lo que consiguen un trabajo, porque están por debajo del income, pero qué pasa, el income, lo producimos nosotros, lo que trabajamos, esta máquina, no va a producir eso, entonces, qué va a pasar aquí, vamos a tener, un grupo de familias, llena de estrés, llena de frustraciones, llena de problemas, en la casa, mientras tanto, la inteligencia artificial, que a mí me beneficia, porque me informo rápido, no me da, los conocimientos, que tengo, los refuerzos, con la inteligencia artificial, porque rápidamente, le pregunto a Alessa, o le pregunto a Rob, que hay, es el principal asistente, que ahora mismo, del sector salud, antes era otra persona, ya las cirugías son robóticas, donde el asistente, ahora es un robot, que está al lado, de nosotros es increíble, entonces, mete miedo, cómo esta tecnología, cómo esta parte, viene a sustituir la mano de obra, que va a producir estrés, en la persona, y no sé, cómo se llamaría, este estrés, esa situación, que está pasando a una persona, porque se llama, cuando pasa por el sedazo laboral, la labor está produciendo, problemas mentales, pero si no tengo trabajo, cómo se va a llamar eso, es un problema bien serio, que viene por el señor, quería hacer ese comentario, de mi experiencia. Ok, gracias Méndez, gracias doctor, sí, excelente, bueno, Carmen, creo que se nos acabó el tiempo, no sé si, hay más preguntas, pero vamos a abrirle el micrófono, a cerrar algunos minutos, para, a Paulina, que, nos va a informar, algunos detallitos rápidos, detalles, sobre el próximo evento, que vamos a tener en, el sábado, sábado 30, Paulina, ok, buenas tardes, adelante, buenas tardes, soy, buenas tardes a todos, mi nombre es, soy parte integrante, del comité organizador, del congreso, que se va a estar efectuando, en la ciudad de Reading, Pennsylvania, el congreso será el 30, y el 31 de este mes, por aquí, nosotros queremos extenderle, una invitación, a formar a todos ustedes, para que puedan asistir, a este evento, que será, un evento de Gran Manitú, donde el tema principal, va a ser, acerca de la salud mental, un tema, sumamente importante, importante, entonces, nada, también estaremos, haciendo, algunos reconocimientos, importantes, a algunas personalidades, de la medicina, que han hecho, su grande aporte, también, a lo que es, el área de la medicina, y, estaremos, en una noche de gala, también, que va a ser, vamos a estar compartiendo, todos juntos, que será el 30, y, ¿sí? Exactamente, el sábado, el sábado, exactamente, y, nada, entonces, queríamos, extender esta invitación, para todos ustedes, si quieren, tener más, información, acerca del evento, se pueden comunicar, o con el doctor, restituyo, se pueden comunicar, conmigo, los teléfonos míos, son, 347, 755, 5831, para que sepan, cómo se pueden inscribir, para participar, en el congreso, o, horario, cualquier, información que necesiten, aquí estamos, para ayudarlos, muchas gracias, muchas gracias, está levantando la mano, creo que es Cristian, y luego Jocelyn, adelante, buenas tardes a todos, y, buena presentación, hermosa, doctores, estaremos allá, llegando, pensábamos llegar ayer, pero vamos a llegar, el jueves, en la mañana, por New York, por New Jersey, vamos a cambiar el vuelo, por unos asuntos, tenemos ya, los que nos va a mandar, a Alba, nos va a hacer, lo que vamos a llevar, las medallas, y otras cosas, tenemos ya, hay compañeros, que están en Nueva York, y que se van a poner, en contacto con ustedes, porque se van a inscribir, desde allá, ya hay algunos doctores, que están en Nueva York, otros llegan, el jueves, a Miami, y estarán el, el sábado allá, van como cinco, conmigo se van tres más, tres personas más, que se van a poner el jueves, con New York, excelente, excelente, y muchas gracias, y lo esperamos por aquí, así que, bienvenido a, a esta área, y a esta participación, en este evento, Jocelyn Rosero, también está levantando la mano, puede abrir su micrófono, Sí, buenas noches con todos, y Celeste, felicitarle, por la videoconferencia, porque es un tema, muy muy importante, y también, deseo, consultarle a Paulina, acerca del transporte, del día, sábado, desde, qué lugar, va a salir exactamente, o puedo comunicarme, a su número celular, Sí, puede, me puede llamar, para que hablemos, con más detalles, ya se sabe, ya, me puedes ayudar, por favor, con tu celular, lo puede escribir, en el chat, Paulina, para que ella lo tenga, o si no, yo se lo envío, yo sí, sí, él va a estar en la línea, también, y se encarga, de todo el proceso, y hoy se va a publicar, un itinerario, paso por paso, de todo, tanto el que viaja, desde San Domingo, de, en el minibus, la llegada, el tour, recuérdense, que este evento, contempla un tour, por el hospital centenario, que tiene 157 años, de fundado, y también, por la Universidad de Albania, que tiene una, un hospital simulado, para enseñar, enfermería, de los más modernos, de Estados Unidos, que tiene un costo, de más de 20 millones de dólares, donde un hospital, que el, el estudiante puede platicar, no solamente, del recién nacido, complicaciones recién nacido, el embarazo, el parto, complicaciones del parto, urgencia médica, y trauma, y, y resucitación cardiopulmonar, ustedes van a tener la oportunidad, de conocer ese espacio, gracias al esfuerzo, que ha hecho este comité, pero yo le envío, esos datos, Jocelyn, Carmen, alguna otra pregunta, gracias por su pregunta, alguien más, bueno, el licenciado Celeste, algo más que quiera agregar, con relación al tema de hoy, y bueno, ya para despedirme, les he dejado aquí, en el chat, mi correo electrónico, y mi teléfono, porque algo que quiero ofrecerles, es, el té, yo tengo un inventario, que es muy bueno, el inventario de Malash, si ustedes quieren, hacer el test, porque creen, que pudieran estar, con alguno de los síntomas, entonces, por favor, pónganse en contacto conmigo, que de manera gratuita, por haber participado, en esta charla, yo les voy a, aplicar el test, y a dar los resultados también. Ah, muy bien, muy bien, excelente, de nuevo Celeste, gracias por su participación, en el día de hoy, y yo sé que siempre está dispuesta, a participar, veo que Elba, le tiene mucho trabajo a usted, Elba Rosa, sí, muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por el apoyo, hasta luego. Buenas noches, hasta mañana. Gracias.